muy pero muy buenas amigos de ajedrez life la pregunta que te quiero hacer hoy es quieres ver las tendencias en twitter pero no sabes muy bien dónde encontrarlas quédate hasta el final de este vídeo cortísimo y que va a ir bien al punto porque vamos a estar cubriendo el tema cómo ver las tendencias en twitter a todos los que ya se suscribieron muchísimas pero muchísimas gracias si todavía no estás suscripto ajedrez life te invito en estos breves segunditos antes de ir directamente al vídeo a pulsar el botón de suscribirse por qué no activar la campanita y darle un pulgar arriba y así vamos a seguir haciendo muchísimos vídeos de todos los asuntos que cubrimos en ajedrez life vamos a directamente al vídeo de hoy tenés una cuenta en twitter pero no sabes exactamente dónde están las tendencias bueno te lo muestro y te voy a mostrar también cómo cambiar el asunto de las tendencias para que el contenido que veas sea de tu interés si te fijas en la parte derecha de la pantalla en esta zona donde dice que está pasando vas a tener tendencias sí en este caso fíjate que las que yo estoy viendo aquí en pantalla dice por ejemplo masterchef celebrity tendencia en españa y aquí también tenés ourense tendencia en españa y donde se encuentran en sí además de las que te aparecen aquí espontáneamente cuando llegas a la página de inicio una vez que iniciaste sesión en tu cuenta bueno para descubrir tendencias tenés que ir al menú de la izquierda al asterisco que dice explorar lo vamos a pulsar y una vez acá fíjate que tenés las tendencias para ti donde twitter demuestra lo que cree que es relevante para vos y en el siguiente tab o en la siguiente pestaña tenés tendencias acá vas a poder ver como estábamos viendo recién tendencias algunas de ellas ya las habrás visto en la página de inicio ahora bien qué sucede si queremos cambiar las tendencias o dar tendencias de algún lugar en particular bueno para eso lo que vamos a hacer es ir al menú de la izquierda a la parte de los tres puntitos que dicen más opciones lo vamos a pulsar y una vez que estemos en más opciones vamos a pulsar sobre configuración y privacidad le damos clic y una vez que estamos en esta parte nos tenemos que ir a las preferencias de contenido que se encuentran aquí vamos a pulsar lo y cuando pulsas en preferencias de contenido a su vez se va a desplegar la parte de explorar esta es la que nos interesa así lo que vamos a hacer es ir a la configuración de explorar darle un clic y una vez que estés aquí normalmente en la opción por defecto es con esta casilla tildadas y la casilla de mostrar contenido de esta ubicación si la dejas tildada bueno las tendencias van a ser basadas en lo que está sucediendo a tu alrededor en ese momento pero si la destina las entonces vas a poder seleccionar las ubicaciones sobre en qué lugar quieres que te muestren las tendencias voy a seleccionar por ejemplo argentina y ahí entonces le voy a dar cerrar ahora entonces lo que hice es cambiar las tendencias y si te fijas cuando regresamos a la página de inicio en la parte izquierda vas a tener que ya no me muestra tendencias de españa sino tendencias de argentina bueno esperamos que este vídeo te haya ayudado si lo hizo recompensarlo por favor a través de suscribirte si ya estás suscripto porque no activar la campanita en el caso de que no lo hayas hecho y si hiciste las dos cosas simplemente te queda darle un pulgar arriba y nos estamos viendo en el próximo vídeo